Villar, ajedrez, talleres de lectura, grupos de coro y teatro son solo algunas de las muchas actividades que pueden realizar los usuarios del centro de mayores de viajadas. Somos un centro orientado al carácter preventivo de lo que podría ser un poco el deterioro cognitivo e ineludible por el paso de la edad cognitivo y el deterioro de la propia edad que va trayendo. Entonces nos enfocamos siempre desde el plano de la prevención y orientamos todas nuestras acciones precisamente a paliar todas esas consecuencias que van viniendo con el transcurso de los años. Pero además de estos beneficios para la salud, este centro tiene otro gran objetivo, combatir la soledad de estas personas. Sobre todo el conocer a nuevas personas, hacer amistades nuevas, sobre todo eso, porque mi vida laboral ha sido trabajar con el público. Pero una cosa es venir y comprarte el cupón y me voy y otra cosa es tener ya una relación constante. A mí personalmente lo que más me ha dado es eso, el tú a tú con las personas. Tener continuamente relación con el centro y con muchísima gente y conocer y la participación en las actividades, pues también viene muy bien porque enriquece a la persona y está mucho más integrada y en contacto con la gente. Y eso es beneficioso incluso hasta para la salud. La cohesión de que somos animales sociales y de que ellos se sientan bien, que se sientan a gusto y que se sientan con sus iguales, donde pueden desarrollar cosas. A partir de ahí, ¿cuál es el segundo de los objetivos? Pues efectivamente desarrollamos multitud de actividades y de acciones orientadas no solo a que se sientan bien, sino que también aprendan contenidos y adquieran habilidades y cosas, porque realmente aún tienen capacidades y posibilidades de seguir haciéndolo. ¿Pero cuáles son las actividades más populares del centro? Pues yo creo que las nuevas tecnologías, eso y la gimnasia, son las actividades que más tirón tienen. Tenemos que tener en cuenta que la actividad física tiene que llegar a todos los sectores de la población y mucho más a la tercera edad, donde empiezan a ser personas muy sedentarias, empiezan a llevar una vida muy cotidiana, muy relajada, muy de estar sentadas. Entonces nosotros lo que tenemos que llevar a cabo es un ejercicio donde ellos puedan llevar una vida mucho más ágil y mucho más activa. Sí que hay gente que tiene ansia, tiene ganas de aprender y de saber más. Hoy en día estamos en la era de la tecnología digital y nadie se quiere quedar atrás. Sí que es cierto que está cambiando un poco el perfil de la gente. Antes se apuntaba más gente solo por hacer algo y ahora no. Ahora sí que hay mucha gente que quiere aprender realmente a trabajar con la nueva tecnología. Bueno pues ellos se sienten mucho mejor, ¿vale? El momento que ellos dejan de venir unos días o algo por enfermedad o por algo, ellos lo notan, ellos dicen que se vienen abajo. Entonces necesitan el salir, el estar en movimiento y esa gimnasia pues les viene muy bien para su vida cotidiana. El feedback que estamos recibiendo por parte de los socios ahora mismo es muy positivo y así nos lo demuestra que son los propios socios los que nos dejan de plantearnos actividades que ellos mismos quieren desarrollar. No solo que quieren recibir sino que ellos mismos quieren ser voluntarios y partícipes de la propia gestión. Y ese sin duda es el mejor síntoma de que el centro está vivo. Ya lo han escuchado. Los usuarios y usuarias del centro, además de participar en las actividades, también proponen e impulsan nuevas iniciativas. Por eso se convierten en voluntarios o incluso forman parte de la Junta de Gobierno del centro. Este ha sido el caso de Manuel, que preside esta junta, es voluntario y usuario. Desde la Junta de Gobierno lo que hacemos es simplemente pues un poco lo que es tener a los socios informados sobre todo de todas las actividades que hay, ¿no? Organizamos excursiones, excursiones de un día, excursión de varios días, todo un poquito. Estaba en la biblioteca y estaban los libros completamente en cajas, en cajas apilados. Le dije que si no le importaba que me encargase un poco de la biblioteca, ¿no? Y así fue como empecé mi labor aquí. Y luego ya pues en talleres de manualidades, hice talleres de repujado de metal. Me gusta mucho lo que es el dibujo y todo tipo de manualidades, cosas en miniaturas y cosas de esas. El único requisito es tener más de 60 años. A partir de ahí, de forma gratuita, ya se pueden convertir en socios o socias de este centro. Ya son 3.000 entre mias cadas y las localidades vecinas. Implantan sus deseos, sus necesidades, porque claro, también ellos tienen necesidades, ¿no? Entonces procuramos darle todo el servicio que podemos. No podemos abarcar todo, pero a todo el que podemos ayudar, le ayudamos. Pero sobre todo lo que nos da es, pues eso, nos llena la satisfacción personal de estar haciendo algo útil por los demás. La participación diaria en el centro y la relación con los usuarios y participación en las actividades del centro es lo importante y es lo que llevo haciendo, como he dicho, desde hace ya muchísimos años. Porque casos como el de Manuel son el claro ejemplo de lo que le contamos hace algunos días. Jubilación y vida activa pueden ir perfectamente de la mano. Trabajamos sobre todo desde el envejecimiento activo y desde la prevención con la importancia de seguir potenciando y desarrollando todas las cualidades que las personas de edad tienen. Y esa es fundamentalmente nuestra intención. De hecho, yo entré aquí simplemente como un socio más y, bueno, pues ahora soy actualmente el presidente de la Junta de Gobierno, soy un voluntario más. Es decir, las expectativas se han cubierto al 100%. De hecho, yo entré aquí en el centro de la Junta de Gobierno, soy un voluntario más.